A veces me elevo, doy mil porteretas A veces me encierro, tras puertas abiertas A veces te cuento, porque este silencio Y a veces soy tuyo y a veces del viento A veces de un hilo y a veces de un ciento Hay veces mi vida te juro que siento Porque es tan difícil vivir como siento Vivir como siento que sea difícil A veces te miro y a veces me dejas Me prestas tus alas, dibujas tus huellas A veces por todo, aunque nunca me falles Y a veces soy tuyo y a veces de nadie A veces mi vida te juro que siento No darte mi vida entera, darte solo esos momentos Porque es tan difícil Vivir solo es eso Vivir solo es eso Que sea difícil Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie ve Tengo el mundo al revés Cuando nadie me ve No me limito a la piel Cuando nadie me ve Y a veces me elevo Doy mil volteretas A veces me encierro Tras puertas abiertas A veces te cuento Porque este silencio Y a veces soy tuyo Te esquivo desde los centros De mi propia existencia No verás en las ansias La infinita esencia Hay cosas muy tuyas Que yo no comprendo Y hay cosas tan mías Que yo no las veo Seguro que siento Que yo no las tengo No encuentro mi vida Se encienden los versos Que a oscuras te puedo Lo siento, lo acierto No encienda la luz Que tengo de moda El alma del cuerpo Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Tengo el mundo al revés Cuando nadie me ve No me limita a la piel Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve No me limita a la piel Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve No me limita a la piel Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Y a veces me alejo, doy mil morteretas A veces te encierro, te das puertas abiertas A veces te cuento, porque está en silencio Y a veces soy tuyo, y a veces te entiendo A veces Y a veces te entiendo Y a veces te entiendo Es una bomba